Estamos desde el domingo, estamos acampando en la plaza 9 de julio y decidimos venir a Antiochera a la noche a este ministerio porque estamos aguardando la llegada de Zacarías que se presente, le estamos pidiendo públicamente que se presente porque hace un mes atrás estuvimos acampando en el otro ministerio donde nos dio los programas salario social complementario para paliar la situación del Interzafra, se comprometió a cargar y a liquidar para el mes de noviembre, pasaron los días y no liquidó hasta ahora, hay mucha necesidad, necesitamos ese programa y por eso es que venimos a acampar en este ministerio. ¿Cuántas personas hay afectadas por esta situación? Vemos un grupo acá que está, pero no sé si hay más después en sus localidades. Hay 246 compañeros que están adentro de este programa, la mayoría de los que estaban acá se fue porque el fin de semana es largo y nosotros quedamos porque no podemos levantar la acampia porque necesitamos algún tipo de respuesta. ¿Qué fue lo último que le dijeron? Si es que hablamos con ustedes, ¿cuándo fue? Y el lunes y el martes nos reunimos con Zacarías, pero él dice que llama a Buenos Aires y nos la atiende y da vueltas, tira la charla y perdimos el lunes y el martes toda la mañana acá en el ministerio sin ningún tipo de respuesta. Y ahora venimos y nos apostamos acá, que él venga y que llame a Buenos Aires y que diga que estamos acá y queremos algún tipo de respuesta, porque sin respuesta no nos vamos a mover acá. ¿Y ustedes cuál es la modalidad que están tomando? ¿Corte total o liberan cada tanto? ¿Cómo es? ¿Tienen un horario? Al mediodía se libera por el sol, hoy depende si está nublado, vamos a darle de largo todo el día. ¿Hasta que le den una respuesta? ¿No piensan volver? ¿Se van a quedar el fin de semana? Sí, vamos a quedarnos el fin de semana acá hasta que baje Zacarías o que baje algún secretario que haga de intermedio ahí con Zacarías, ya que tanto miedo tiene de bajar acá entre medio de nosotros. Y si tenemos que quedarnos acá todo este fin de semana y la semana que viene, vamos a quedarnos hasta tener una respuesta, porque queremos trabajar. Ese es un programa que no es un plan que te regalan, sino que tiene que contraprestar por este programa y eso es lo que necesitamos trabajo. ¿No? Bolsa de mercadería, como tuvimos una reunión con el ministro Belmahor en casa de gobierno ahí, ofreció media bolsa de mercadería y un pollo para dividir en cuatro personas. Es una vergüenza, aparte de la provincia cuando le estamos pidiendo trabajo. ¿Y de valores, cuánto le significaría a ustedes que salga este plan que me decís? Y esto está a 5.700 más o menos por mes. ¿Por cada uno? ¿Por cada familia? Por cada familia que se carga este programa. ¿Solo son de Oberá y de Campoviera o de algún otro lugar también? No, solo Oberá y Campoviera.